La reacción que os traigo en el día de hoy es una de las que más me habéis pedido en las últimas semanas Como creo que la temática de esta videoreacción es el coronavirus en Roblox Hoy me gustaría preguntaros y me gustaría que me pusierais en comentarios si en vuestros países ya han empezado con la vacuna del coronavirus Porque me gustaría saber cuando voy a poder viajar a vuestros países Muy buenas Robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en Roblox entre comillas en el canal Porque hoy vamos a por una nueva videoreacción en esta serie de reacciones que tenemos en el canal Y muchísimas gracias chicos a todos los que me estáis recomendando vídeos para traer al canal reaccionando a ellos en los comentarios También me están llegando muchas sugerencias a través del correo electrónico y a través de las redes sociales que tendréis todo ello en la descripción Y en el día de hoy os voy a traer un vídeo que me habéis reventado el correo, me habéis reventado los comentarios Yo estoy agradecido por ello igualmente Que traigan el día de hoy que es una reacción o un vídeo realmente basado en Brookhaven El juego este yo realmente nunca lo he jugado, os soy sincero, nunca, nunca, nunca lo he jugado No sé si debería jugarlo, no sé si queréis que lo traiga al canal Si queréis que traiga Brookhaven al menos una vez al canal para probar a ver que tal, a ver si me gusta O a ver si os gusta como lo juego yo, me lo podéis poner también abajo en comentarios Recordad reventar el botoncito de me gustas para traer más reacciones Y para traer en Brookhaven, si queréis que lo traiga alguna vez, porque insisto Si hay un emblema de que has entrado por primera vez a Brookhaven Yo ese emblema no lo tengo, o sea, no lo he conseguido nunca Pues bueno chicos, vamos a por esta reacción que se llama Virus Brookhaven Minimovie Es una película, entre comillas, me imagino, de unos 8 minutos como estáis viendo por aquí abajo Y dicho todo esto, vamos a comenzar Espero que no nos pongamos tristes, porque el tema del coronavirus a mí me pone un poquito triste Bueno, vale, ahí está porque no tenía el sonido puesto, o sea, no lo he escuchado yo Vosotros sí que lo estabais escuchando Vale, empieza con una música alegre, vale Rainbow Zone Presents, que es el nombre del canal Por cierto, canal pequeñito, 44.000 suscriptores Dice, a ver, ah, esto no tiene subtítulos ni nada, no Vale, hay que, toca traducirlo Vamos a ver las noticias, dice aquí la compañera Y así puedo ver cómo es Brookhaven, porque es que ni siquiera sé cómo es Vamos a ver las noticias, a ver qué dicen las noticias Vale Últimas noticias Breaking news Virus detectado en Brookhaven Últimas noticias Uh, vale, me imagino que sea Ah, estaros, eh, estar en casa y llevar la mascarilla ¿Alguno de vosotros no os gusta la mascarilla? A mí, hombre, a mí no me gusta llevarla Hay que llevarla Sí, la llevo Sí, no me gusta También no me gusta, sinceramente Vale Estados en casa, confinamiento, ¿no? Oh no, un virus, eh, se está expandiendo por la ciudad Vale, está sorprendida Me recuerda mogollón a la serie que tenía con Mel de Lifey ¿Nos acordáis de aquella serie? Algunos de los que sean antiguos en el canal se acordará Podemos ir a por suministros Dice, eh, es la misma Está todo el rato hablando la misma persona Pero necesitamos, no, no podemos Pero necesitamos sacar dinero del banco Hacer una extracción de dinero en el banco Bueno, se puede pagar con tarjeta, ¿no? Vamos en coche Eh, y vamos, vamos a, para ir al banco Vale, van a utilizar el coche para ir al banco Ojo, la música está cambiando ya, eh Ya da un poquito Es un coche, es un coche de, de golf Vale, van con las mascarillas Esto en la vida real no ocurrió Porque las mascarillas, pues había pocas Y la gente, pues no tenía mascarillas No las ponía, pues porque no las había en las tiendas Así que no se podían comprar Van con su cochecito de golf Tranquilamente Parece que se están metiendo mano Sinceramente por aquí A ver, estoy haciéndolo en plan cómico Y resulta luego que, que será en plan triste Esto, seguro, eh Vale, van a sacar dinero Ahí, ¡Hola! ¿Sale la pasta así en el juego? Está muy chulo, eh Eh, ahora que tenemos dinero Bueno, vamos a por los suministros Vale, vamos a comprar algunos suministros Me imagino que sea, pues, para pasar la cuarentena, ¿no? Tranquilamente van Eh... Ah, no, lo de ahí arriba es simplemente cosa del juego, ¿no? No cosa del... La policía Ah, vale, no, pero la policía ha pasado de larga Vale, vale, vale No les va a detener ¿Y hay una casa en el árbol ahí arriba? ¿Hay casas en los árboles en Brookhaven? Eh... Me va a molar, eh De hecho estoy viendo las casas y el vecindario Y es bastante bonito, ¿no? Vale, llegan a... Tío, me están entrando a ganas de jugar Brookhaven, eh Ya os aviso Vale, ya lo tenemos Eh... Ya tenemos comida comprada Suministros comprados, vale Entonces ahora tienen que volver a casa, ¿no? Me imagino Vale, vamos a... Ah, vamos a encargar una hamburguesa Que tengo hambre Eh... Creo que no deberíais Con el tema del virus Creo que deberíais estar Lo mínimo posible En la calle Ya tienen la hamburguesa ¿Qué os apostáis? No lo he visto, eh A que el virus Está dentro de la caja de la hamburguesa Mala suerte, eh Vamos a poner las cosas en el frigorífico Vale Eh... Ya pues quítate la mascarilla Compañera Que estás dentro de casa Se comen la hamburguesa Yum, yum, yum Se la están comiendo Les gusta Tiene pinta de que va a estar Infectada la hamburguesa, ¿verdad? O sea, ya es mala suerte también Vale, se están lavando las manos La está mirando como con cara de deseo, ¿no? En plano Oh, acaba de lavarte las manos Vale, lavarse las manos Perfecto Ahora vamos a descansar Uh... Duermen juntas No, 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 no No pensemos nada raro, eh Eh... Dos días después Eh... De que el virus desconocido Llegase a... A... A Brookhaven Otra vez las noticias Tiene pinta Van a ver las noticias Últimas noticias El alcalde ha anunciado Que debemos tener el mayor cuidado posible ¿Por qué? Ah, sí, porque hay un virus Espérate, que se me había olvidado Perdón, perdón, perdón Eh... Debemos recordar a todo el mundo Que tenga... Que tenga... Ah, este es el alcalde Que tenga cuidado El virus es muy peligroso Y no me ha dado tiempo Y algo del cuerpo, ¿no? Eh... Va para nuestro cuerpo Vale, vale, vale Para nuestro cuerpo Para nuestro... Para nuestro... Todo, ¿no? Para nuestra vida en general ¿Y tenéis el virus o no tenéis el virus? Eh... Vamos... Apagando la televisión Chicos Los que no habéis visto Este vídeo ya ¿Qué pensáis? ¿Que tienen el virus ya? ¿O que todavía no se han infectado? En comentarios, ¿vale? Venga, va Seguimos, pues Oh, no El virus se ha vuelto peor ¿Vale? Sí, sí, se ha vuelto peor Sí, lo han dicho las noticias Compañera ¿Qué te pensabas? Tenemos que tener cuidado ahora Bueno, y antes también, ¿eh? Sinceramente Había... En cuanto digan que hay un virus suelto por hoy A partir de ahora Cualquier otro virus Hay que tener mucho cuidado Madre mía Estas muchachas Se alimentan a base de pizza y hamburguesa ¡Qué buena suerte tienen! Eh... No nos queda... Ya... No nos queda más leche, dice ¡Hala, tío! No les queda lechita, dice Vamos a comprar... Eh... Algo Yo me quedaré aquí Oh, oh... Ten cuidado Tío, la mascarilla La mascarilla La mascarilla Ah, vale La otra lleva la mascarilla Vale, ten cuidado, ¿eh? Be careful Después del anuncio en el... Del que todo el mundo Tenía que llevar mascarilla Policía... Esto es la... La comisaría de policía De... Los médicos Eh... Los bomberos Eh... Los estudiantes Todo el mundo Tiene que llevar mascarilla ¿Vale? Aquí dice Todo el mundo Excepto Para los infectados ¿Cómo que todo el mundo Excepto los infectados? ¿Qué? ¿Cómo que todo el mundo Excepto los infectados? No entiendo ¿Los infectados No tienen que llevar mascarilla? No, no lo entiendo No entiendo nada ¿Es por la mañana Y debería estar en casa ya? No ha vuelto la compañera, ¿no? Eh... Y nadie me responde Ojo, 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 ojo ¿Pero a qué está pasando, hermano? La noche en la... En la tienda Vale Ah, que fue por la noche en la tienda ¿Va a comprar leche? ¿Qué hace bebiendo leche, colega? Oh, oh Tosiendo Este... Este men está tosiendo Está malísimo, tío Pero vamos a ver Oh, Dios mío Y se ha quitado la mascarilla Para beber leche, ¿verdad? ¿Qué has hecho, compañera? ¿Qué ha...? ¿What? ¿What? ¿Qué le pasa? ¿Por qué va gateando? ¿Pero está más afectada Que el men que ya tenía el virus, o qué? No entiendo, no entiendo O sea, el men que tenía el virus Va tranquilamente De pie tosiendo Y esta pobrecita mía Que lo acaba de... Se acaba de contagiar supuestamente Va por el... Eso estuvo cerca Ah, eso estuvo cerca Ah, se estaba escondiendo Ah, no, no No es que estuviera contagiada, ¿no? No he entendido No tiene buena pinta Oh, hermana Estaba preocupada por ti Ah, es la hermana Son hermanas Oh, yo pensando cosas extrañas Eh, me estaba escondiendo de aquel chico ¿De qué chico? Eh, él parecía infectado No lo veis, pero aquí pone Él parecía infectado Vámonos ahora a casa Vale, se van a casa Tío, no he entendido Lo de ir... No tiene buena pinta No tiene buena pinta Aquí la compañera se encuentra un poco mal, eh No tiene buena pinta esto Pero ni de coñísima, chavales No tiene buena pinta Ni de coñísima, chavales No tiene... Eh, voy a descansar Se ha quitado la mascarilla No tiene buena pinta, compañero No tiene buena pinta Chicos, importante Si queréis derrotar al coronavirus Tenemos que reventar el botón de me gustas Venga Hay que superar los 20.000 likes Y recuerda, si has llegado a un nuevo Suscribirte para no perderte ningún vídeo más Ole, como encajo Los momentos spams Antes del momento más trágico Del vídeo Que tiene pinta Y va a ser en breves, eh Porque ya vamos a casi 7 minutos De los 8 No me siento muy bien No tiene buena pinta, chavales No tiene buena pinta, chavales No tiene buena pinta, chavales Eh, vamos a ir al hospital Yo creo que sí que es buena idea Que veáis al hospital, eh Sí, 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 sí Eh... Estate mejor, hermana Uff ¿Por qué le está tosiendo la... La médico? No le está tosiendo la médico No, la está intentando como curar, ¿no? La que tose es la chica Madre mía, que tos, ¿no? He fallado a la hora de salvar su vida El virus se ha propagado ¿Qué? ¿Cómo que...? ¿La ha matado? ¡Ahora qué fuerte, ¿no? ¿Qué, qué, qué... ¿El virus la ha matado? Te voy a echar de menos mucho Rainbow Sister Rip Tío, qué triste, ¿no? Así de repente A la colega Vaya tela, ¿no? ¡Qué fuerte! Y me imagino que aquí acabe Direcido por Rainbow Zone ¡Qué fuerte! Suscríbete y activa la campanita, compañeros ¡Hala! Pues chavales, menudo Final más trágico de repente, ¿no? O sea, no solamente se infecta Por haber ido a por leche Sino que es que encima además La compañera Se muere, tío Me queda un poco O sea, a mí todos estos temas del coronavirus Me ponen un poco Y mira que yo he tenido suerte Y creo que no lo he contagiado O sea, no lo he contraído Creo que no he sido contagiado La verdad que, bueno Al menos no he tenido síntomas A lo mejor me he contagiado hace mucho Y yo ni siquiera lo sé Bueno, en fin Pues ponedme en comentarios ¿Qué os ha parecido la reacción? Recordad ponedme en comentarios también Todo lo que os he preguntado Más sugerencias Para más videitos De reacciones en el canal Recuerda suscribirte Para no perderte ningún video más Recuerda dejar un pedazo de me gusta Para más videitos en el canal ¡Ole! Pero si soy un poeta, chavales Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes videos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!